Ella cuando me mira o yo cuando la miro nos compenetramos, sabemos ya lo que queremos decirnos y es que con nada, o sea, con nada, con un gesto, algo así sencillo, ya sabemos lo que queremos decirnos y no hace falta ni hablar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.